Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Compañero, no es por nada, pero ella es mala de verdad Anda duro y en el fondo lo que te va a utilizar No es por montarte veneno Ella tiene sus sonidos Harta de roda en la calle y se quiere frisar contigo Eso no es mujer, pa' una relación ¿Qué van a decir de dónde quedó el toro tontón? Todo es romanticón, entendimiento con esta bandida Un coto, uno que pega la cola en la avenida Los tigres muertos de risa Nada más se lo cuento, eso no es nada que tú la mates Tú le quieres hace tiempo Te vas a poner a comprar trates Para igual yo te enchacaste Ella te dio cotorra y tú en tu mente coronaste Lo que yo los tigres no es de whatsapp Hasta un número puso No vaya un gantel y le tiene pa' atrás A 500, pa' mí no sabe actuar Yo coloco su expediente Yo lo que no digo na' Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos A mí no me preguntes, para igual yo reacciona Que después te digo algo y tú lo que te cojona De esa falacia, un gantel bajo perfil No pongas esa foto de ese diablo en tu perfil Te tenemos que excluir Está sonando palomo Que está dando fanfaria y te va a empatar los cromos Un cuchicheo Como la bachata y el murmullo No son los chismosos, no son los pala tuyo Te quedaste ciego Esto no es un orgullo Te va a faltar soga pa' tú salir de ese hoyo A la que te cogió lucha A esa le diste banda Como diría Pejote Tú lo que está haciendo un toño Agradece que te estoy dando la luz Aunque no te dé detalle No respondo la pregunta Si me da shock en la calle Estoy hablando mucho Es mejor que me calles Cada mano me llame que la mataste Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Tú sabiendo que es una diabla, diabla Lo mismo que hace con ella Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Tú es lo más bello Lo mismo que hace con ella Ya le puede pasar eso ¿Entiendes? Cuando me da a ver tú estás loco, eh Eh Rochi Goti, Goti La, tú tenías pila Bordado esto, ¿verdad? Hablamos ahora, niño Desde pequeño El movimiento paralelo Goti, Goti Los Goti Tú vas a jugar para el mundo entero Rochi La jugadora Y La jugadora Y La jugadora Gracias por ver el video.